hola chicas chicas bueno estamos en un nuevo vídeo y bueno ahora mismo estoy hablando yo con mi voz normal pero es como si estuviese hablando el este vídeo de este pero no estoy hablando porque es que había sin querer había tocado el micro y pues se me había se se me había se me había cortado si ahora mismo él me había puesto silencio el micro pero en que esté la voz me quitaré así como una de mientras voy a hablar yo así que bueno yo lo que voy a decir que ya lo sé es que estoy hablando yo no estamos en el tontito bueno aquí dije de que vamos a coger ahora da igual voy a poner aquí musiquita y hasta talú y no le he dicho aquí pero sólo voy a hablar esta vez y es que he tirado el pantalón pero es que soy tontito os dejo yo con el vídeo y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y mañana tendréis... Bueno, también he cambiado el logo del canal Para que no se haya enterado Y mañana tendréis... Mañana o pasado tendréis Directo de... Jugando a GTA V Con David Vale... ¿Por qué tú no? Ojo... Mira tío... No me lo creo, pero ¿Qué compañero tengo? No me lo creo... No me lo creo... Pero ¿Por qué siempre matan a mí? Como no te lo matan... Me cago en su maldita vida En su estampa Y en su todo a la misma vez Seguida Ahí se me toca ya con un otaku Que te calles ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Con el mismo? ¿Esto qué es? Que te calles tío... Bueno, si Isa es mi hermano... Aflojaré un poco la voz... Para que no lo hagáis Ya que... Las niñas ratas siempre gritan Como siempre tengo hecho Pero que me da igual Que me da igual De verdad... Que niñas ratas Bueno, vamos a cogerlos Esto... 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 Bueno... Esto... 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 Esto y esto... Esto lo dejamos... Esto lo volvemos... Y ya está... Pin... Pan... Ya sé que tengo desordenado Lo siento chicos Pero no puedo hacer otra cosa A ver si he dejado Mi compañero algo aquí ¿Quién se ha dejado Un arco tío? ¿Qué ha pasado? Vale, vale Vamos a ver si hay alguien Espérate... Esto lo quito Esto lo pongo Esto me lo pongo aquí Esto lo pongo aquí ¿Qué le ha tirado a mi compañero? Si no es rato Vale, chico Vamos a ir de rodillas Nada, chico Estoy muy muerto Porque no tengo Casi nada No tengo casi nada Vale, ok Esto ya pinta mejor Vale, esto aquí Vale, por acá ¡Fuck! Dios Pues casi... Pues casi muero Pues casi muero Me cae A ver Ah, salió Vale, voy a matar Voy a matar al tío ese Bien, eso son de tíndole Equipo ¡Fuck! Dios ¿Dónde están? Vale No, no, no Tengo corazones Tengo corazones Vamos, vamos Come manzanas Come manzanas Ya Come manzanas Ya Uff ¿Me comí manzanas? ¿Me como otra? No ¿Me comí mal? Tú viste que el día que estaba encima de la tormenta, ¿no? Mi bobi, bobi, hace pelea, hace pelea Aprovecho para correr a punta pala, correr a punta pala, correr a punta pala, pero vamos, como si no son mañana, manzana de noche, manzana de noche, viva. Vale, eso es un poco nubi, me corto sus flechas, así, así, así. Que te calles, que te calles, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. ¿Por qué he visto el evento? Entonces, si tú viste el evento, se ve que ya estaba encima de la tormenta, que siga. Pues vamos a meter el evento encima del cerro. Apúntele bien. No, por qué, vale. Nos cojamos su pechera de diamante, ¿dónde está su pechera de diamante? Hago de aquí. Si, casquito. Un, fin. Me cojo mi casquito, casquito. Ah, no, ya tengo esto. Entonces, nada. Eh, tenía, tenía gotas, me voy a encontrar este. Bueno. Bueno, ya vamos bien armados. Vamos por aquí. Vale. Me hacen un corte, y ahora, aunque no haces nada, acabo, acabo de cortar, acabo de hacer un corte, y ya hemos ganado. Pues ole, ole, caracol. Bueno chicos, eh, no sé si luego grabaré con David un, un, un skyward, es que está fk, no sé si está guardado. Ya se ha ido A ver, luego en un friends Total list, ordine, ve Ah no, se ha ido Incluso se ha ido ya Bueno, pues Mañana tendréis en directo Mañana o pasado tendréis directo Mañana o pasado Que no quiero que mal penséis Mañana o pasado, no sé que día De Sotón Tendréis directo jugando a GTA V Con David Y si no, pues jugando con David A Fortnite o algo así Así que bueno, sin matiración Bueno, mi hermano es tontito Sin matiración, hasta luego